Vean, vean la situación aquí de tía Morena. Yo me da, yo me da rida, no, no lo pongo abajo. Yo me da rida porque qué va a decir la Lucero. Ahora que llegue. Ay, Dios mío, madre le va a decir hasta en la nuca de Tito andaba ya. Sí, pero, pero a mí no, no, no me siento mal ni incómoda porque venimos de una parte donde hay mucha necesidad familia. La verdad, a mí yo no me vale que vaya aquí sentadita por un lado, no importa, que llegue doliente, pero voy con la satisfacción de que venimos de donde Tito y yo quería hasta donde queríamos llegar. Así es de que, bueno, miren, yo creo que la mejor vista era cuando íbamos para abajo. Sí. Pero en realidad intenté grabar lo mejor de la avenida, pero no se veía tan subida, no se veían tan, tan. Bueno, pero porque yo pensé que cuando dijeron, ay, no más, ay, no más, yo dije, cuando esté cerca voy a grabar. Pero no, ya cuando vine a grabar ya había pasado, empecé en el río. Pero es que yo, la mera verdad, yo sabía de que, o sea, conocí un poco el camino ahí por el video, pero nunca me imaginé que realmente estaba tan lejos y feo ese lugar ahí, o sea, la llegada fue. La llegada, la llegada, la llegada no está fácil. No está fácil, o sea, está truca porque es 4x4. Sí. Y si no, no entra, ¿verdad usted? Sí, porque eso deja. O si voy hablando con los de atrás porque la llevamos a ella para el pueblo. Sí, estaba una familia allá en el, allá arriba, en el bordo, arriba, que iba, que dijo que le tocaba ir a, irse hasta. El puente. Hasta el puente. Entonces, y ya le preguntamos que por qué puente. Ya es el puente que está allá, el puente. El puente de Oro, el Cuscatlán. El puente de Cuscatlán. Y ya le dice Tito que no se preocupe, por eso es que yo voy enganchada aquí, para darles el lugar a ella porque va una abuelita, la hija y la otra niñita que va, mire, ahí la ven, ahí están, mire. Sí, gracias a Dios que me lo dieron, yo también de que lo van, pues lo llevan, pues yo me agradezco mucho porque la salida de ella cuesta mucho para salir. Es triste, yo le digo. Tienen que venirse a pie. Bajar esa gran puesta es un cerro, pero ellos viven contentos, felices, porque así vivimos los pobres cuando no podemos hacer otra cosa, la felicidad. Pero yo les digo a ustedes, angelitos de Tito el Guanaco, bueno, yo aquí ya de todos, apoyen el canal de Tito, miren los videos, comenten, den like, porque todo esto que andamos haciendo aquí es para ayudar a los que más lo necesitan. Y nosotros estamos agradecidos con ustedes porque sí nos han apoyado, pero falta más. Por favor, apoyen el canal y Dios se los va a pagar. Ajá, don Tito. No, yo contento aquí, no es lo único que voy manejando bien despacito, porque yo voy a carro lleno, o sea, por eso estoy manejando despacito. Pero a gusto, un poquito cansado porque yo siempre, bueno, no quiero que digan que, ah, don Tito, cómo se queja, sino es que, miren, no estoy acostumbrado, no tengo condición y todo eso. Yo sé de que aquí todos ellos es muy fácil caminar hasta donde viven, pero para nosotros es un poquito diferente. Es diferente, pues ellos ya están acostumbrados. Pero voy muy contento, muy contento porque yo me imaginaba que estaban más cerca y siempre pensé, ojalá Dios quiera que me dieran la oportunidad de irlos a conocer en persona. Y por eso vine y ya me siento muy contento, feliz, que tuve la oportunidad de conocerlos y llegar hasta sus propias casas. Sí, sí. Así es que ahora... Esta niña me alegro mucho, lo que usted puede ver, pues esta niña me alegro mucho. Y le doy gracias a Dios porque llegué con bien a su lugar donde va. Muchas gracias. Y a pesar de que ella no quería llegar conmigo, ahora ya ella hasta me agarró de la mano. Entonces ahorita les voy a enseñar yo a dónde lleva las patas la tía Morena, para que vean, para que vean. No le hace, aunque llegue, mire, mire cómo voy aquí, aquí está. Entonces no, aunque me duelan, aunque me lleguen dormiditas mis pies, no le hace. Yo voy contenta, agradecida con mi Dios por todo lo que se está haciendo con esa familia. Vaya, entonces nos vamos a mirar un ratito más, a ver cuando la tía la bajemos de ahí, porque le dijo que la llevamos en las piernas, no quiere. Dice que ahí va bien, dice ella. Entonces vamos, cuando se apelle, le vamos a agarrar un pedacito a ver si lleva dormida las patillas, para ver cómo camina. Le van a dormir. Le van a dormir, pero mire, para la edad que tiene la tía Morena, andado barranqueando, y este, y a pesar de la edad que tiene, y de su pastillita que no la deja ahí, la de todos los días, entonces, mire los sacrificios que hace. ¿Quién se pudiera ir ahí donde va ella? No, hombre, yo no quepo ahí. No, atrás, atrás me iba a ir. Los íbamos a ir, pero dice Tito, no, como está caliente, está haciendo un gran sol que ustedes no se pueden imaginar, o sí, tal vez sí, imagínense, es una calor que el vapor. Sí, pero como dice Tito el Guanaco, de que tal vez caminar, grandes caminatas y bajo el sol, ya las personas de aquí están acostumbrados. Sí. Pero lo que es Tito el Guanaco y la tía Morena, la tía Morena, yo creo que le gana a Tito, caminando y bajo el sol, pero Tito no la hiciera caminando y bajo el sol. La verdad que no, está muy retirado. Está muy lejos. Sí. Lejísimo, y le agradecemos también a Tránsito, que ella sí ha tomado ese sacrificio, ahora sí lo vivimos en carne propia. Todo lo que ella había vivido antes. Yo le digo, cada vez que Tito mandaba para, dinerito allá para estas familias, y esta muchacha caminando, subir, bajar, no crean, es pesado, pero ella con esa gran voluntad que tiene, esa energía, ella dice que no le importa que subir y bajar, que ella está para el momento que nosotros la podamos necesitar. Ella va a donde nosotros, a donde nosotros queramos que vaya. Vaya. Entonces, agradecerle a ella muchísimas gracias, Tránsito, y uno a veces dice, ¿verdad? No, eso está cerquita, o eso está algo largo, pero vivirlo en carne propia, no, hombre, ya yo me imaginaba quedar perdido ahí en la montaña, les decía yo, porque está lejos. Y te tuntero, te tuntero que hay allí. no, yo lo primero que pensaba, como les venía diciendo, es que, niña, muchacha, usted, la mamá, cuando se les acaba el tomate, o una librita de arroz, ¿cómo hacen? Nosotros venimos a la tienda a comprar, donde tenemos dinero, y donde no podemos comer más tortillas con sal, porque si yo con esta niña, pues si yo me quedo sin nada, y se bajan ese gran cerro, para abajo, y la tienda es a dónde, hasta aquí, ¿dónde está la carretera esta? No, allí, por donde vamos, la bajada, pero está lejos usted, caminan como unos 40 minutos, yo camino más de esta hora, porque cuando yo no tengo que enjandar, yo me tengo que venir con la tienda, y entonces ella se pone a llorar, y entonces me dice, mamá, no, entonces no salimos, entonces ella dice que no, no, es por lo que le digo yo, que hay personas que renegamos por lo que tenemos, que queremos más, o renegamos por cualquier cosa, y hay otras personas aquí, en el mundo entero, y en El Salvador también, nuestra patria, que todavía están viviendo como nosotros empezamos antes, porque casi así vivíamos en un bordito, pero no tan bordo como ese, algo así, pero no, así es que hay que agradecerle a Dios, por lo que Dios nos ha brindado, la salud, que es lo más primordial, y puedes agradecerle a todas esas personas, que van a ver estos videos, decirles de que muchas gracias, por su like, por su vista, y los vamos a mirar más adelantito, más por allá, porque la tienda morena, allá por el puente de oro, el puente de Cucatlán, ya se va a poder sentar cómodamente, aunque ya no va a poder caminar, va a estar, va a estar tiesa, va a estar dormida la patilla, vaya, ella ahorita me está pidiendo una sillita, no me hagas, yo aquí ya no tengo ni casa, no estoy a comprar una mesa, no tengo ni la mesa, yo no tengo nada en la casa, pues solo amasquitas para dormir, porque otras cosas no tenemos, y cuando compran así alguna cosita, para allí arriba, quien se lo lleva, en la cabeza, santísimo Dios, no es fácil, porque muchas personas en El Salvador, también la parada de buses, es un lugar, y el destino de la casa, donde la tiene uno, es en otro, y cuesta, así que hay que agradecerle a Dios, a las personas, que Dios las tiene con bien, con salud, y que tienen su propio trabajito, y tienen con bien a su propia familia, porque ya lo oyó, hay personas que no tienen, ni una sillita, donde sentarse, así, 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 ya, ya, sí, sí, no, si se le entiende, nosotros también, porque yo le dije aquí atrás, tendremos, le dije, por lo que está, sí, no, 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 vaya, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, y yo, pues, lo que digo, yo le agradezco mucho, lo que está haciendo, conmigo, con esta niña, porque, como le digo, hay días que yo me quedo sin nada, pero gracias a Dios, que ahorita no tenía dinero, y ahorita yo no tenía dinero, porque ella me dice, mamá, esto, hija, anda dejando, yo me quería, porque vos, muchas veces con esto, anda dejando, y yo le dije, ahorita no te gusta para acá, y yo dije, no, mamá, esto, mi hija me dice, te voy a prestar, para acá, ella es su mamá, si, ella es mi mamá, y ella es la que me ha creado, y como le voy a gastar dinero, que usted tiene, para comprar su polido, si, tiene razón, porque ella es polita, ah, pues, entonces, gente chula, ya les echamos un platicón, aquí, con nuestras pasajeras, que llevamos, y los miramos más ratito, allá, más adelante, bien, cuando ya estemos solos, cada quien en su silla, o, o bien por ahí, aunque sea, tragándolos un poquito de agua, agüita, agüita, tenemos que desayunar, porque miren que razón, déjenle te digo, la una, cinco para la una, y no hemos desayunado, para nada, salimos, salimos, sin agua, sin desayuno, a las dos, a las dos de la madrugada, salimos de allá, de Aguachapán, de Aguachapán, porque, pues tenía, Tito, tenía esa, esa salida de ir, de llegar, hasta donde vive esta familia, y, por eso madrugamos, entonces, pero ya vamos de camino, y ya vamos a ver, que encontramos, para comer, y si no se puede, pues, hasta que lleguemos allá, lo bueno es que, vamos contentos, de que venimos de, felices, felices, contentos, porque, vienen de ver a estas familias, esas familias que viven allí, en Cerro Bonito, Sombra, si, bueno, la sombra, Cerro Bonito, dicen, pero esto queda más cerca, yo sé que, que lo conocen, se llama San Antonio, y, y, esto queda aquí, por el Triunfo, Managuara, por la ciudad del Triunfo, aquí, este lugar queda, como entre medio de, de Limones, y, y San Antonio, más o menos, y, y esta es carretera a Cesori, si, esta, esta carretera llega a Cesori, al otro sentido, y las personas van a, conocer por estos lados, y van a ver este video, se van a acordar, de, si han vivido, en este lugar, ahí se van a acordar, ahí se van a acordar, o tal, bien, porque miren, muchas personas, muchísimos salvadoreños, pues, muchísimos, muchísimos, en algún momento, de nuestra vida, hemos vivido, como ellos están viviendo ahora, lejos, de las tiendas, lejos de la ciudad, lejos de todo, sin agua, sin luz, sin nada, y pues, y Dios no los desampara, ahí nos tiene vivitos, y escoliando, luz tienen ustedes, si vos no pudieron, vaya, pero no sabían, antes no tenían, pasamos cáncer, como unos, como unos 15 años, pero no tenían, santísimo Dios, oiga, 15 años, y el presidente que salió, él les puso la luz, el alcalde que estaba primero, él no quiso, no quiso darle, el traspaso, no hicieron, y ellos fueron a estar a la embajada, para ver, para poner la luz, pero se las pusieron, gracias a Dios, como no tenemos la estructura, si, vaya, entonces, con este videito, lo vamos a ir despidiendo, se cuiden, y más adelante, vamos a ver, si le grabamos otro, a ver qué estamos haciendo, gracias, promesa cumplida, si, gracias, por ver esta serie de videos, de Tito el Guanaco, y por favor, nos perdonan, nos disculpan, que no, a veces no le grabamos los videos, como la serie de videos, que tendría que ser, como por ejemplo, el 1, el 2, el 3, porque mi hermano, como lo pueden ver, ahí anda, solo maneja, y maneja, y tratando de sacar, todos sus agencias, porque ya pronto, se va para Estados Unidos, de regreso, pronto se va para las, anantes anda, yo creo que no duerme, ni una hora, porque tiene, bueno, tiene compromisos, de, en que sea, una vez al día, llamarle a la esposa, y a los hijos, pero a veces no lo hace, porque anda muy ocupado, ajá, entonces, y yo quiero, aquí quiero agradecerle, también a Dina Bloss 503, porque ella siempre, ha andado con nosotros, siempre ha andado aquí, pues ella, en el teléfono, muchísimas gracias, por hacer eso, porque yo aunque quisiera, no puedo, porque me toca manejar, así es que, muchísimas gracias hermana, por siempre andar aquí, con nosotros, apoyándolo, no, yo este viaje, bueno, el año pasado, cuando Tito regresó, este, yo no, bueno, estaba yo también recién llegada, y entonces no tenía planes, y como yo soy, la señora plan, como dice Tito el Banaco, entonces, esta vez yo ya tenía el plan, yo ya había hablado con Don Mauri, y con mi hijo, esto y esto va a pasar, yo voy a andar con ellos, donde quiera que anden, y entonces, y así es que no, aquí estamos para servirles, aunque sea, para grabar los videitos, porque yo sé que, no queda tiempo, cuando uno anda manejando, no, no se puede, vaya, pero nos miramos más adelante, oiga, salud, salud,